Hoy estaré conversando sobre cómo aprovechar al máximo los residuos de alimentos que generamos durante esta temporada. Considerando que los verdaderos están abarrotados pero continúa el enorme desperdicio de alimento, los expertos de la Universidad de Florida del Instituto de Alimentación y Agricultura explican todo lo que se necesita para hacer un compostaje en un pequeño espacio donde los desechos de alimentos, los recortes de las plantas e incluso el estiércol de los animales pueda ser reutilizado. Para hablar de este tema me acompaña Lorna Bravo, ella es directora del Departamento de Extensión de la Universidad de Florida del Instituto de Alimentación y Agricultura, además especialista en horticultura y manejo del recurso hídrico. Hola Lorna, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, un placer, muchas gracias por introducirme. Gracias por estar aquí y comencemos un poco porque nos expliques Lorna, ¿qué es el compostaje? Sí, cómo no. Bueno, básicamente el compostaje es controlada de materia orgánicos por microorganismos, ¿verdad? El compostaje es básicamente materia orgánica parcialmente de compuesta. Digamos, un suelo bueno y nutritivo es la base del éxito de cualquier planta, pero desafortunadamente con lo que los jardineros de la provincia tienen que trabajar es principalmente arena. Tenemos muy poquita materia orgánica, en particular en el sur de la Florida. Esta fina arena de azúcar que tenemos no retiene muy bien el agua ni los nutrientes, pero puede mejorar su escuelo con una serie de enmiendas amigables en la Florida como es el compostaje. Nos ayuda a retener agua y para poder ayudar a todas las plantas que tenemos, ¿verdad? El compostaje es una excelente manera de convertir los restos de la cocina y los desechos del jardín que estabas hablando en lo que los jardineros llaman oro negro. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en casa empezar a hacer un compostaje? Sí, bueno, es bien fácil. Yo diría, selecciona un sitio. Es muy importante. Sabemos que en el sur de la Florida personas pueden tener un jardín o tal vez están en un balcón, un espacio pequeño, ¿verdad? So, siempre estudiar y saber. Es importante elegir un buen sitio. Elige un lugar al que sea fácil llegar, de modo de que te sientas inclinado a agregar materiales nuevos y dependiendo del sistema que tengas, vas a tener que tal vez voltear el compostaje de forma regular. También hay diferentes contenedores de compostaje para poder ayudar a la decomposición de los materiales orgánicos. El contenedor no necesita ser complicado de hacer y puede ahorrarte dinero, incluso en la extensión. Yo estoy representando la extensión de la prohibida en Broward County, el condado de Broward. Hacemos muchos talleres y para la comunidad y el consumidor, para entender cómo puede uno tratar de hacer algo bien básico, involucrar al consumidor y a todas las personas que tengan un jardín o no. Este estilo de contenedor que estamos hablando puede ser adecuado para, dependiendo de la cantidad del espacio y la cantidad de materiales compostables que tengan cada persona, dependiendo si es una familia de dos o de cuatro, pues obviamente consume y puede entender cómo, qué tanta materia botamos, ¿verdad? Hay muchos tipos de contenedores. Y específicamente hablando de la materia que podemos utilizar, ¿qué se puede compostar y qué no se puede compostar? Sí. Bueno, básicamente compostar los recortes es muy importante. Para poder contestarte eso, te quiero enfocar un problema grande que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, los orgánicos que incluyen desechos de alimentos, la basura del jardín y el papel, ¿verdad? Son una de las fracciones más grandes de desechos por peso generado en el estado de la Florida. Cuando damos los talleres desde la Universidad de la Florida, tratamos de enfocar en este problema tan grande que tenemos, ¿verdad? Para poder entender y educar a las personas, ¿verdad? De que las cosas que se puedan compostar, por ejemplo, son y todo lo que tenga de tu jardín, las hojas y los restos de comida en un contenedor o pila de compost. Ejemplo, puedes compostar café, cacadas de fruta, vegetales, papel, bolsitas de té, todo cuando estás limpiando tu jardín y vas a botar todo este residuo o recortes de tu jardín, lo puedes usar para el compostaje. Tratando de trabajar en ese objetivo de reducir ese 33% que estamos contribuyendo, ¿verdad? Al resto de la basura que estamos agotando. ¿Dónde podemos ir, Lorna, o buscar más información sobre estos talleres para aprender más sobre compostaje? Bueno, dependiendo de tu condado, nosotros representando la Universidad de la Florida, tenemos 67 condados, tenemos una extensión en cada condado, dependiendo de dónde tú estés situada, si estás en Miami-Dade, si estás en Broward County, tú buscas por la Universidad de la Florida, extensión, UO5 plus extension, ¿verdad? Y pones el condado y entonces te sale toda nuestra información, tenemos páginas de website y ahí tú puedes mirar y chequear todos nuestros talleres, información de varios tópicos, no solamente compostaje. Además, con los videos explicativos que usted puede acceder a través de esta página, definitivamente lo va a ver todo un poco más fácil y así podemos entrar a todos en este movimiento de compostar y ayudar al medio ambiente. Lorna, muchísimas gracias por traernos hoy esta idea maravillosa sobre abono y compostaje. Muchas gracias por tenerme. Un placer.